Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos hablando del paro nacional que ha provocado marchas en distintas ciudades, bloqueos en vías, protestas estudiantiles. Sin embargo, el presidente Santos afirmó, el paro no ha sido de la magnitud que se esperaba. El paro de camioneros, agricultores y hasta funcionarios públicos ha incrementado el valor de algunos alimentos y ha provocado dificultad en la movilización en departamentos como Nariño y Boyacá. ¿Fracasó el paro, como dicen algunas voces dentro del gobierno? Vamos a debatirlo esta noche en 360. Y también, en nuestro segundo tema, hablaremos del ascenso aprobado en la plenaria del Senado del general de la policía, Francisco Patiño, uno de los oficiales que ha sido cuestionado en el llamado caso del grafitero. Su ascenso se da justo el día en que su abogado afirma que la familia del joven Diego Felipe Becerra solo busca dinero. Bueno, el lobby del general en el Capitolio fue intenso y hoy dio frutos. ¿Qué pasará ahora con este ascenso del alto oficial si es vinculado formalmente a la investigación de este falso positivo urbano donde murió el joven grafitero Becerra? Hoy tema de debate en 360 y también esta noche hablaremos de las razones que motivaron hoy a los negociadores de las FARC en La Habana a admitir que dejaron víctimas y que deben repararlas. Las FARC reconocieron desde Cuba por primera vez que tienen responsabilidad en parte de las miles de víctimas del conflicto armado de casi medio siglo en Colombia y propusieron avanzar en el tema de la reparación en las negociaciones de paz en La Habana. ¿Están las FARC abandonando su discurso de víctimas o temen algo? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y le doy la bienvenida a esta noche un verdadero placer tener como invitados a la doctora Clara López Obregón, al senador Guillermo García Realpe, al senador Juan Lozano y también a César Caballero. Qué placer tenerlos esta noche y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Bueno, doctora Clara, vamos a empezar hablando de este paro. Un paro que el presidente Santos ha dicho que no ha sido de gran impacto. ¿Cuál es su impresión de lo que ha sido este paro nacional? Pues a mí me sorprende lo que dice el presidente Juan Manuel Santos, porque él pareciera pensar que el paro es solamente bochinche y problemas de orden público. Como los que se presentaron de verdad no fueron generalizadamente registrados en todo el país, sino en unos puntos específicos y el paro fue ordenado, fue pacífico en el grueso del país. Él piensa que eso es un fracaso. A mí me parece que al contrario, eso es un éxito. Es un éxito que los manifestantes hayan logrado aparecer en tantos sitios de la geografía nacional con, desde luego, incidentes muy fuertes que se presentaron en Boyacá, Nariño y otras partes del país, pero en términos generales movilizándose en función de propuestas y en función de reclamaciones. Mire, acá hay de todo. Hay paperos, hay cebolleros, hay lecheros, hay indígenas, hay cafeteros, paneleros, mineros, palmeros, cacoheteros, aceiteros, camioneros. Yo les pregunto, ¿es este el país justo, moderno y seguro? ¿O estamos frente a qué tipo de manifestación? Senador, ¿usted cómo lo ve? Seguramente, esto es la suma de los sobregiros de diálogo social, de diálogo popular que ha ido acumulando el presidente Santos con un gobierno muy tecnocrático, muy elitista, muy centralista y muy esquivo para hablar con los sectores populares. Si en los acuerdos de prosperidad de cada sábado, en vez de montar un show de televisión, se encargaran de palpar lo que le está pasando a la gente, de palpar lo que le pasa al papero, al cacautero, al lechero, seguramente no estaríamos frente a una situación como esta, tan extendida en distintos sectores productivos. Ahora, yo creo que fue una frase desafortunada la del presidente Santos ayer, porque aparecía a la vez arrogante y desafiante. ¿Cómo así que el paro no era de la magnitud que esperaba? ¿Qué esperaban? ¿Cuántos? ¿Qué magnitud tenía que haber? ¿Qué magnitud tenía que haber? Yo lo que creo es que hay que entender con respeto que hay unas dificultades reales en la base productiva y acometer su solución con humildad, con disciplina y sin tanto titular de prensa. Hay muchas reivindicaciones dentro de los manifestantes, César. Bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Porque el presidente ha sido claro, del gobierno también se esperaban algo más impactante para tomar la frase que dio el presidente Santos. ¿Usted cómo lo ve? Yo estoy de acuerdo con Juan con una precisión. Lo que Juan, el senador Lozano, manifiesta de que aquí ha habido un diálogo social que no se ha respetado. Yo me voy hacia atrás y recuerdo las marchas campesinas del año 94. Y las marchas campesinas del año 94 en el sur de Colombia, donde el senador Guillermo García ahora no podrá decir, el problema que tenemos es que el Estado colombiano no es un Estado que esté cumpliéndole a la gente los acuerdos que se firman. Me voy a Nariño y al Cauca, particularmente los acuerdos que se hicieron con el pueblo Nasa en el año 97, 98 y 99 a raíz de unos fallos internacionales. Cosas que no se han terminado de cumplir. Todavía no se han cumplido. Que no se han terminado de cumplir. Cuando usted empieza a mirar esto, Hassan, y hay que, digamos, un poco lo digo, porque claro, lo fácil es decir es que todo esto se produce por lo sucedido en los últimos tres años. No. Todo esto es la acumulación de una serie de temas que vienen, por lo menos yo lo recuerdo así, desde el año 94, en la cual hay una serie de protestas que la gente va y firma, le promete una cosa a los campesinos, a los indígenas, a los cacauteros, a los cafeteros, que al final luego, cuando usted mira y hace las evaluaciones, pareciera no cumplirse. Porque el Estado colombiano ha venido perdiendo capacidad para cumplirle a las personas. Pareciera una cosa, ¿no? Yo termino el argumento diciendo, cuando usted mira y recoge particularmente los sectores agropecuarios que están en este tema, ¿hay un factor común contra el cual protestan? Y los TLCs. ¿La prestación de importaciones? Entonces, digamos, ahí hay un primer tema. Hay, o sea, cuando usted coge eso, un primer tema es, oiga, ¿y los insumos? ¿Y modelos? No, contra el modelo que tiene el país, bueno, malo, regular, y esto es por eso yo me coloco en el año 94, porque esto viene desde la apertura. Cuando el país decide hacer apertura, terminamos con un primer bloque. El segundo bloque, ya termino, es los precios de los combustibles. Y yo sí creo que ahí el país tiene una demanda. Hasta contrabando. Hay unas declaraciones, mirá, hay unas declaraciones, y ya le doy la palabra, veamos las declaraciones del propio presidente Juan Manuel Santos y volvemos a la mesa de debate. El paro realmente no fue, o no ha sido, por lo menos de la magnitud que se esperaba. Ha habido algunos bloqueos, la fuerza pública ha venido desbloqueando esos puntos donde se ha querido bloquear las carreteras. Senador, tiene usted la palabra. Hazán, muchas gracias. Seamos sinceros, se creía que el paro iba a tener un cubrimiento nacional, movilizaciones en todas las regiones de Colombia. Pero déjenme decir, el gobierno se movió mucho. Se movieron los garzones. Fuimos muy activos al vicepresidente Angelino Garzón, muy activos al consejero presidencial para el diálogo social, a Lucho Garzón, los ministros de Agricultura, los ministros del Interior. Se movieron y lograron desactivar algunos sectores. Por ejemplo, Egüila. Definitivamente no hubo paro en Egüila. Con la ayuda del gobernador. Con la ayuda del gobernador, por supuesto. Hubo unos factores y una mesa paralela en Bogotá. De diálogo. Se movieron. O sea, se aprendió del modelo catatumbo. No íbamos a dejar que el gobierno no iba a permitir que el catatumbo se volviera a un tema nacional. Se anticiparon y realmente hubo unas preventivas que terminaron en, digamos, que no hubo las movilizaciones en todo el país. Pero yo voy más allá. Yo pienso que este tema de los paros, el tema de las movilizaciones, es simplemente la fiebre de una crisis y de una enfermedad muy profunda, que es la agonía en que hoy se debate el agrocolombiano. ¿Estoy de acuerdo? Es una agonía, es una crisis que se profundiza y nadie indica que va a ser irreversible mientras no se cambien los modelos, una serie de temas. Senador, pero eso lo dicen desde el gobierno. Mire, desde el gobierno están diciendo que estos son algunos sectores y hablan de que pueden ser infiltrados y no lo ven como un tema mayor. Hablo mucho, por ejemplo, del tema de los lecheros, porque yo vengo del sur de Colombia, de los patricultores, que no hay gente más buena, más legítima y más pura de que son campesinos y son pequeños productores. Ahí no hay nada de infiltraciones. Y no hay nada más de lo que le ha ocurrido a los lecheros en Colombia. Es que la política económica, que yo coincido, viene de atrás. Y viene de atrás mucho del descontento y muchos de los incumplimientos. Pero nadie puede negar que los tratados de libre comercio han puesto en jaque un agro que ya de por sí estaba debilitado. Y han puesto a la gente en el dilema de defender su modo de vida movilizándose y protestando o sencillamente quebrarse. Y a través de vías de derechos, como está diciendo el gobierno. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que aquí la desobediencia civil la confunden con violencia. Y es por excelencia el arma de la no violencia, la desobediencia civil. De otra manera, ni Gandhi hubiera conseguido la independencia de la India, ni Martin Luther King hubiera inspirado a toda una generación libertaria. ¿Por qué usted apoya, digamos, el paro cuando dice aporte el paro? Porque también están diciendo, y se lo planteo de esta forma, desde el gobierno dicen, estos paros se están usando para hacer política. Es que fíjense el cuento tan simpático. El presidente piensa que él es el único que puede hacer política en Colombia. Cuando otros sectores, como el polo democrático, que en su ideario y todos sus dirigentes salen de las luchas populares, y por definición estamos en las luchas populares, buscan despolitizarlas, es porque tal vez los otros sectores, y particularmente el gobierno, pues no le jalan a los cambios que se están exigiendo. Pero no, la politización, en el buen sentido de la palabra, es fundamental. Porque todos esos sectores necesitan un abrigo y representación. Cuando el gobierno es tan blindado, tan reflectario a escuchar las voces de la ciudadanía y ha dado muestras de que solo el que pega tres alaridos es escuchado, porque ahí sí el gobierno se amedrenta, entonces genera un pésimo precedente. Si el diálogo popular es metódico, permanente, consistente, seguramente muchas de estas expresiones se habrían podido evitar. Ahora, así como hay que rechazar las vías de hecho y la utilización de la violencia, tampoco se puede pretender que, como dicen algunos funcionarios del gobierno, todo el que tenga una discrepancia con el gobierno es una persona que le está haciendo daño al país o es una persona que lo está... Ha señalado, digamos, directamente al senador Robledo y lo que les ha llegado a los del pueblo, porque usted mismo lo ha denunciado, han sido amenazas de muerte. Yo estoy señalando dos cosas de largo plazo, que es lo que nos tienen acá. Ya señalé el tema de los incumplimientos del Estado desde el año 94 en estos temas y quiero señalar otro tema que es aterrador, y es la manera como este país se recentralizó. Hasta la Constitución del 91 se dio un impulso renovador donde los alcaldes y gobernadores tenían la manera de ir resolviendo en sus localidades cierto tipo de temas. Hoy, ¿qué tenemos? Que si un alcalde no viene hasta Bogotá a reunirse con el presidente o con un ministro, no puede resolver los temas de sus comunidades. Yo quiero llamar la atención sobre un tema. Este país tiene que pensar si sí vamos a tener descentralización o no, porque hoy lo que yo noto a mí me da lástima, es da pesar, y el senador, ustedes dos, pues se la pasan acompañando a alcaldes y gobernadores a pedir citas en Bogotá. Pero no se puede resolver temas. Déjame, el argumento es este, el argumento es que cuando usted tiene un sistema como el sistema político colombiano, usted debería poder resolver muchos de estos conflictos en las alcaldías y en las departamentos. Eso no se va a resolver con una decisión de un alcalde. Es que es un tema estructural de modelo económico. Alcalde, ustedes me van a decir si no tengo que hacer una primera pausa obligatoria, pero el ministro de Agricultura ha dicho lo siguiente, ha dicho al agro le hemos dado 4 billones de pesos. El problema no solamente es de chequeras y no solamente es de subsidios, también es de esquemas y de modelos. Aquí tiene que implementarse acciones, trabajos, programas y mirar estrategias en la economía. En Colombia tiene más garantías, entonces tiene más garantías. Quién importa, carne impostada, quién importa lactosueros o importa quesos de origen no lácteo que los pequeños productores en nuestro país. Y sí hay un modelo centralista. Me da pena hablar en primera persona, pero me tocó ir hasta la Corte Constitucional para demandar la norma absurda que dice que para acceder en un municipio a cualquier fondo de regalías requiere el visto bueno del ministro de Hacienda. Lo demandé ante la Corte y creo que vamos a ganar. Vamos a la pausa y ya regresamos a 360 para seguir hablando, por supuesto, de lo que es este paro nacional, los efectos y realmente el impacto que ha tenido. Ya regresamos. Un gran mayoría de las ciudades capitales están en marchas sin que las mismas estén generando perturbación. Estamos aún pendientes de algunas que seguramente se llevarán a cabo en horas de la tarde. La Policía Nacional seguirá generando los acompañamientos y la protección para que esas marchas en lo posible no resulten afectadas o infiltradas. Y queremos reiterar el llamado a quienes organizan las mismas y a quienes participan en ellas para que procuren ellos mismos, como ya hemos tenido información, nos permitan contener posibles infiltraciones de extremistas que quieran utilizar elementos indebidos para la utilización en, desde o contra estas manifestaciones. Regresamos a 360, eso dice el general Palomino. Mire, en el primer día se reportaron seis bloqueos en 12 departamentos, 46 movilizaciones, y eso sigue creciendo. Aquí el debate no para. Mientras estábamos en la pausa, usted dijo algo bien interesante que me parece muy bueno debatirlo, senador. Usted dice que estos paros y estas movilizaciones se dan en gobiernos liberales. Usted dice que eso se dan en todos los gobiernos. Pues es que a mí me tocaron los del presidente Uribe y él no era propiamente liberal desde ese concepto. Y a mí me tocaron de las movilizaciones más grandes de la historia durante el año 2008 y 2009 que haya tenido Bogotá. Y funcionaron. Lo que pasó fue que en Ibagué no los dejaron entrar, en las otras ciudades los sacaban a palo. Aquí los recibimos bien y funcionó. Pero de qué tamaño tiene que ser el incendio, y se lo pregunto también, senador, por una razón. Bueno, lo que yo he estudiado, Hassan, las movilizaciones y los paros más fuertes fueron en el gobierno de López Miquel en el año 77. En el gobierno de San Pedro, los 300 mil cocaleros que se movilizaron en todo el país. Es realmente más grande, mucho más grande. No, fue lo más grande. Y la verdad, no vi muchas movilizaciones del gobierno de Pastrana. Y a excepción de la movilización de campesinos del Cauca que vinieron a Bogotá. Y desplazados en Bogotá, en ocho años del presidente Uribe, las movilizaciones que hoy hay... Ustedes creen, y acá hay un elemento que es fundamental dentro del debate, es el siguiente. El gobierno ha dicho, la caja que tenemos no es ilimitada. O sea, que hay un presupuesto. Por la vía de derecho no podemos seguir pensando que se van a ir a movilizaciones y que el gobierno va a tener sacar y sacar y sacar y sacar fondos. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Porque usted lo ha puesto claramente, acá hay un tema de tratados de libre comercio. El primer culpable es el propio gobierno. Es que el gobierno no fijó con claridad las reglas de interlocución. Entonces, cuando se le crece el problema con un sector, corren los ministros a aumentar su... A girar el cheque. A girar su cheque. Y entonces, eso obviamente genera un pésimo precedente. Que en el fondo, eso fue lo que pasó con los cafeteros, con el agravante de que necesitaban la plata y no les cumplieron. Cuando uno escucha lo que ha pasado... Y eran paros anunciados. Y eran paros anunciados. Todo esto, todo esto, Hassan, es anunciado. Deplorablemente, un hombre tan importante en Colombia como el doctor Juan Camilo Restrepo fue más un nostálgico sal de tierras que un ministro de agricultura dedicado a resolver los problemas de los sectores productivos. ¿Qué hiciste respecto al sistema de los cafeteros para ser justos? Digamos, lo que uno escucha de los dirigentes cafeteros son como dos versiones. Uno, que el gobierno sí les ha cumplido. Porque, bueno, hay que decir que el gobierno sí ha girado los recursos. El problema es que ha habido unos cafeteros que para acceder a los recursos quieren que las condiciones sean menos estrictas de las que la Federación de Cafeteros está diciendo que tiene que hacer. Esa es una discusión distinta. Como siempre ponen las reglas para que la puedan cumplir, son pesados y los chiquitos quedan por fuera. ¿Esto está empezando o esto está terminando? No, esto está empezando. Y yo quiero ponerme de acuerdo con Juan Lozano en una cosa. El tema no es solamente de chequera. El tema es de política. Eso lo dije yo. El tema de fondo es que usted, por ejemplo, tiene la resolución 970 del año 2010 del ICA. Que, sobre texto de estar certificando semillas, lo que están es patentando las semillas que son el producto de la cultura milenaria de todo un pueblo. Y les están prohibiendo guardar semillas para la próxima cosecha. Y llega el ICA a destruir la que tienen guardada. Ese tipo de cosas es verdaderamente inaceptable en una situación como la que está viviendo el país. Tenemos los fertilizantes más caros del continente. Tenemos el kilovatio de energía más caro del continente. Tenemos la gasolina y el ACPB más caro del continente. ¿Y si no se trata del comercio? Revaluación, TLC. Están haciendo una política para quebrar el aparato productivo nacional. Y eso no lo arregla ningún alcalde. Eso lo arregla la política nacional. Quiero que empecemos a resolver este tema para que podamos entrar al otro. Empiece a dar usted sus puntos y sus conclusiones. Usted puede tener una chequera muy grande. Pero si su manera de repartir esos recursos no es planificando y diciendo hacia allá vamos y vamos en este norte, sino reaccionando a cada protesta, pues la plata usted la va a terminar entregando y no va a lograr un efecto. Va a ser simplemente un paliativo y usted en dos años... Yo creo que el gobierno ha sido respetuoso con la protesta. Yo creo que eso hay que reconocerlo. La protesta, el gobierno ha sido respetuoso. El tema del manejo de la cosa pública ha sido respetuoso. Yo creo que en medio de todas las cosas que hemos tenido ha habido un manejo sensato. Me parece que salvo algunas declaraciones un poquito que yo no comparto. Yo creo que este es un gobierno garantista que permite que la protesta se dé. Pero déjame un termino. No, claro que termino, pero déjame un termino. Es que cada un señor está diciendo... Claro, y me interrumpió. Yo no estoy muy de acuerdo. Y me denuncia. Pero vea, yo le doy una cosa. El tema es, Hassan... Este es un gobierno que yo creo que ha sido mucho más garantista que por ejemplo que el gobierno de Álvaro Uribe. Claramente era menos garantista. Este es más garantista. Me parece que esto no acaba acá. Esto comienza acá. Yo creo que esto comienza y va a continuar. Porque es que hay un malestar real. Yo soy de los que opinan que frente a este tema hay un malestar real. El cual debería solucionarse con ideas de largo plazo. Ahí apuso. ¿Usted está de acuerdo que lo ha manejado bien el gobierno? Mire, a mí me parece que el gobierno no lo ha manejado bien. Usted manda 16 mil policías a todos los puntos cardinales de este país. Haciendo una movilización como si estuviera enfrentándose a una guerra. Y lo que se está verá enfrentando a una movilización popular de sectores que están buscando que los escuche el gobierno. A mí me parece que eso no es el sumo de las garantías. Lo que pasa es que no hubo confrontaciones como en la época cocalera. Y entonces aquí no se notó tanto el problema de orden público. En segundo lugar... No fue patatón. Y la verdad... Es mucho más grave. Sí, pero es que hubiera sido mejor. Hubiera mandado a los funcionarios a conversar y no a la policía a dar palo. Y segundo, el tema de las garantías es un tema muy delicado que tal vez los gobernistas no lo sienten tanto como quienes estamos en la oposición. César, no es garantista que el presidente de la república señale a un senador del partido de la oposición injusta, injustamente. Y como no fue él cuando lo hizo el presidente Álvaro Uribe, y esas cosas de verdad son inaceptables. Y no son incidentes menores, son gravísimos. Estoy de acuerdo, yo lo he planteado. Y yo lo he planteado. ¿Qué dice usted para que empecemos a concluir? Varias cosas. Frente a lo primero, comparto lo que dice la doctora Clara López. Entonces, yo creo que en el gobierno del presidente Uribe también hubo garantías para el ejercicio de la oposición. El debate fue amplio y profundo. Dos, a mí me parece que la figura de tener que crear un consejero social en Palacio, entre los 158 consejeros que ya ni siquiera les caben en la Casa de Nariño, tienen que crear el consejero para el diálogo social, es porque evidencia una suma de carencias. Eso no puede ser un tipo que tiene la varita mágica porque es simpático y querido y baila bien como Lucho Garzón. Yo creo que lo quemaron en el catatumbo y creo que además el cargo está mal concebido, porque el diálogo social debía ser una disciplina de todos. Y lo último que quiero decir es que en el país hay una mortificación porque se ve una asimetría entre lo que a veces aparece como un gobierno débil y complaciente y un poco atemorizado con los terroristas y un gobierno que a veces aparece arrogante y feroz con los pobres campesinos que se están muriendo de hambre. Ese doble rasero me parece que a los colombianos les molesta, a mí particularmente me molesta también. Tenemos un profesor. No se va a ser injustos con el gobierno, la verdad. En el catatumbo cometió errores el gobierno, pero digamos errores de manejo, pero que tuvo voluntad, tuvo voluntad. En el catatumbo estuvieron todos los funcionarios del gobierno nacional, todos. Estuvieron al principio los secretarios generales de los ministerios, los viceministros, luego fueron los consejeros presidenciales, y por último llegó el vicepresidente al catatumbo. Cometieron muchos errores, exceso de voluntarismo a veces, pero era voluntad para atender una reclamación popular y eso hay que reconocérselo al gobierno. Que lo de Robledo fue un error, fue un error. Otro error, desconocer la representación de este señor que lo representaba a ellos, descalificar a Jerez. A Jerez. Nunca en una mesa de negociación uno descalifica al contradictor en la mesa. Ni ellos pueden descalificar al gobierno. Cuando descalificaron a Jerez, pues ellos descalificaron a los ministros y al vicepresidente de la República. El primer principio de una mesa de negociación es respetar al interlocutor, el representante. Yo recalco, antes de ir a la pausa que tengo que ir ya. Y eso no se va a hacer, y ese error se cometió. Pero digamos que finalmente fueron madurando el proceso, se dieron cuenta que es lo que planteaban, que es lo que querían, plantearon las dificultades sobre el tema de reservas campesinas y el tema del catatumbo fue dando un giro. Cinco muertos después. Resalto lo que usted dice, y con eso mando a la pausa. Claro que sí. Usted dice que su apenas está empezando. Es decir, falta mucho. Falta, falta mucho. Vamos a la pausa porque regreso, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del ascenso de un general, el general Patino. Ya regresamos. Regresamos a 360 y estamos viendo lo que fue hoy esa votación, un caso muy polémico del general Patino, su ascenso, justamente por la muerte de este grafitero, Diego Felipe Becerra. Para debatirlo, pues hay dos de los senadores de esa comisión y también en la plenaria que votaron este ascenso. Senador García Real, ¿se votó a favor? Sí voté a favor en la plenaria y había votado a favor en la comisión segunda en el mes de mayo o junio, cuando la fiscalía, la procuraduría, de manera directa, la viceprocuradora y el fiscal general de la nación, Eduardo Morón, en persona... 49 votaron a favor. Manifestaron que no había impedimento legal para el ascenso del general Patino. Las condiciones de mayo o junio se mantienen en el mes de agosto en curso una investigación sin cargos formales, sin juicio y menos... En su argumentación, usted diría lo siguiente, usted diría, por ejemplo, si lo pregunto, ¿esto quiere decir que vale más la presunción de inocencia en este caso? La presunción de inocencia y el principio de la legalidad. Pero eso no quiere decir que, por supuesto, no cuestionemos el hecho gravísimo, muy grave y condenable de la muerte de... ¿Usted qué piensa? Porque acá hay un tema, y un tema no es cualquier cosa. Aquí estamos hablando de un falso positivo urbano, y eso lo ha dicho el propio fiscal general de la nación. Estamos hablando de un proceso de investigación dentro del cual el general Patino todavía no ha sido vinculado formalmente a la investigación de la fiscalía, pero si hay serios indicios de que podría estar vinculado en un incumplimiento de pruebas. Yo le confieso que eso puede... el ascenso puede ser legal, pero yo creo que es inconveniente. Es inconveniente en un momento en el cual el gobierno está intentando que la policía se conecte con la ciudadanía. En este tema, yo no sé si el general, hoy general, es culpable o no es culpable. Yo no tengo los elementos de juicio. Yo he escuchado las explicaciones que no han sido realmente las más convincentes. Y lo que creo es que yo, digamos, le hubiera pedido al Congreso, congelen el tema, esperen un poco, porque puede que sea legal, pero yo creo que era inconveniente. ¿Será, pero usted también votó positivo? Yo voté positivo después de mirar con mucho cuidado el tema, porque no se produjo en todos estos meses una vinculación del general Patiño. Yo creo que ahí hubo unos episodios escandalosos y que la justicia tiene que condenar a los responsables. Lo que nunca se estableció, y escuchamos a la Fiscalía, a la Procuraduría, lo que nunca se estableció fue la responsabilidad del general Patiño en esa cadena. Varias precisiones. Yo tampoco estoy de acuerdo con el abogado del general Patiño. Eso me parece absolutamente ofensivo e inaceptable que diga que lo único que mueve a la familia del muchacho es plata. Eso me parece que es un atropello y es desconocer el dolor de una familia a quien le asesinaron un hijo. Los que participaron en eso tienen que responder. Y lo otro, que no es de ninguna manera una justificación, pero sí es una tranquilidad, es que el Congreso va a sacar adelante, y ya lo hemos votado en varios debates, la norma que, si se produce la vinculación, permite quitar el grado, quitar los privilegios, degradar y quitar la estrella al oficial que nos hubiera engañado. Claro, ese argumento es válido. Ahora, yo se los pregunto de otra forma antes de darle la palabra a la doctora Clara, y es el siguiente. Esto no les parece o les huele similar o puede terminar muy parecido a lo del general Santoyo, y les voy a dar más o menos como las luces. Y es que haya indicios de algo. Se le está advirtiendo al Senado, Tengan cuidado con estos indicios, porque esto puede terminar mal. Si el día de mañana termina vinculado a la investigación de la Fiscalía, termina el general Patiño condenado, la primera lista que se va a hacer pública es la de los senadores que votaron favorablemente su ascenso. La gran pregunta que se hace es, y ahí retomo lo que decía César Caballero, no hay que tomar una precaución mayor en estos casos y decir, dejemos que la Fiscalía haga un proceso de investigación, determine quiénes son los responsables de su totalidad, haya un proceso, y ahí sí llamar al ascenso. ¿No le preocupa usted qué día de mañana pasa eso, Senador? Estamos expuestos nosotros a esas circunstancias. Vuelvo a repetir, no estamos discutiendo aquí de ninguna manera que hubo un delito. El mismo Fiscal General, usted lo ha repetido, lo trató como un falso positivo urbano, pero el mismo Fiscal nos dijo que no había principios de legalidad, o había un principio de legalidad a favor del general Patiño. Es decir, el Fiscal, como todos los colombianos, condenó el hecho, pero también, también determinó la situación del general Patiño. Pero déjeme explicarle a los televidentes, ¿cómo está interviniendo el Senado, doctor César Caballero, en esto? El ascenso lo decreta el Gobierno Nacional, lo decreta el Presidente, y a un procedimiento administrativo de aprobación o improbación, lo somete al Senado. ¿Acá hay señores que no quisieron no votar? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué contestaron la lista? Yo admiro a los que votaron en contra, admiro a los que votaron con razón, pero no admiro a los que fueron, se registraron, y no asumieron la posición y no quisieron votar. Acá hay unas declaraciones y veámoslas, porque estas declaraciones son del padre, del padrazo, del joven Becerra. Veámos las declaraciones. Sabemos que hay muchos más oficiales involucrados, estamos trabajando muy duro para esclarecer quiénes son los oficiales que verdaderamente dieron las órdenes y quién fue el alto oficial que le ordenó a los demás hacer este falso positivo. Y creo que en ese momento, cuando tengamos toda la cúpula, o todos los que hicieron verdaderamente el falso positivo, dieron las órdenes, en ese momento creo que estaremos a un paso de la justicia. Yo el llamado que le hago a la Policía Nacional es que los invito a trabajar de la mano con los grafiteros. Si quieren que hagamos unas jornadas en las cuales algo alusivo a la Policía Nacional, pero que se conozcan los patrulleros con los grafiteros y que trabajen como ciudadanos que son, como seres humanos que son, y las cosas pueden ir mejor. Ya le doy la palabra, senador. Esas declaraciones, doctora Clara, son del padre. Pero acá hay un tema de fondo. Y usted lo dijo, senador, no sé si habrán sido desafortunadas o qué las palabras del abogado defensor esta mañana en la doble de un general. Ofensivas. Cuando dice que esta familia, que perdió a su hijo, que fue asesinado, que es un falso positivo urbano, que además lo presentaron como un ladrón, como un delincuente, que manipularon las pruebas, y en este caso están demandando a la nación por una reparación, piden 5.600 millones, desde hace dos años fue asesinado a su hijo. Está diciendo, dice el abogado, que ellos solo quieren plata, que esa familia solo quiere plata. No, eso está totalmente fuera de foco. Esa es una familia que ha sufrido mucho. Es una familia que con toda la razón, desde el primer día, estuvo detrás de la escena del crimen, de todos los incidentes. Yo me entrevisté con ellos, siendo alcaldesa de Bogotá. Aquí estuvieron, sentados. El señor anda con chaleco litado, y la señora también, porque no puede salir a la calle. Es una familia de gente decente, de gente de nuestra clase media esforzada. Es una gente que merece todo nuestro respeto, y por encima de todo su dolor, merece el respeto del abogado, del general Patino. Yo quiero aclarar dos cosas. La primera, el pueblo democrático votó conscientemente en contra del ascenso del señor. Nueve votos en contra. Miren, López, Amaya, Alexander, Ospina, Gómez, Mauricio, Ramírez, Gloria Inés, Robledo, Castillo, Jorge, Romero, Galeano, Camilo, Wilches, Claudia. Votaron a favor. En contra. En contra, perdón. En contra. Muchos senadores ni siquiera votaron. Lo que usted dice. Ni siquiera fueron a votar. Entonces, en primer lugar, yo quiero aclarar ese tema. Porque aquí estamos, ante una de esas zonas grises, ¿de qué prima? ¿El debido proceso, la presunción de inocencia o el cúmulo de indicios que señalan, etcétera, etcétera? A mí me cuesta mucho trabajo pensar que un general que yo conocí en el trabajo como alcaldesa, él era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, un oficial que yo considero íntegro, serio y responsable. Yo no puedo pensar que él esté metido en una situación de esas y debe ser sometido a la investigación para que pueda aclarar su nombre y si sale condenado, pues con las consecuencias que dice el senador Lozano. Pero es una situación que tenemos que entender que las funciones del Senado de la República no son solo jurídicas, son políticas. Por eso se lo pregunto. ¿Cuál es el mensaje que hay que darle a la población? Así esté de por medio una persona a quien yo le tengo afecto y el más absoluto respeto. Hay que indicar que cualquier tipo de actitud policial que exceda el uso de la fuerza y que no haya transparencia en su manejo tiene que ser fuertemente castigado. Este ascenso y se los pregunto a ustedes porque muchos televidentes me mandan la pregunta a través de Twitter y preguntan lo siguiente. Dicen, este ascenso tiene que ver algo desde el punto de vista pensional. Lo favorece pensionalmente en el tema de su pensión independientemente además porque ya sabemos que claramente en este momento al haberse dado un cambio en la cúpula militar hay una general que va a estar por encima de él y él sería descabezado dentro de otro marco. ¿Eso juega o no juega? Pues no, no debería jugar y si el gobierno porque a mí asumo la responsabilidad del voto pero debo decir también que el gobierno pidió que se ascendiera y el ministro de defensa pidió que se ascendiera y el director de la policía pidió que se ascendiera. Todos. El gobierno de alguna manera como lo decía Guillermo asume la responsabilidad de la selección y la otra parte es la que adelantamos nosotros. Si esto es una pantomima para que Patiño Hacienda y se gane un sobresueldo y lo saquen en seis meses el gobierno nos engañó. Si lo dejan es porque creen que el general Patiño que fue el primero en su clase desde que entró a la escuela la policía un hombre con una hoja de vida absolutamente inmaculada no tenía una anotación había ganado el primer puesto en todos los eventos de su vida. Si el gobierno nos insiste y además persevera en el decreto es porque espera que el general Patiño cumpla una tarea en la policía. Y termino diciendo una cosa una cosa rápida en el caso del muchacho grafitero lo que es muy dramático es que no hay indicios de que alteraron la escena del crimen es que hay pruebas de que alteraron la escena del crimen pero ninguna vincula a Patiño entonces la pregunta es ¿dónde cortas la responsabilidad? ¿Por qué entonces no le pedimos la renuncia al ministro de defensa? Si el ministro de defensa era el jefe de Patiño ¿o por qué no llamamos la responsabilidad política del presidente que es el comandante en jefe? ¿o por qué no llamamos a que se retire el director de la policía que era no sé el general Naranjo ¿por qué no se retiró Naranjo? Entonces la pregunta es ¿dónde cortas la responsabilidad? Me queda menos de un minuto A mí me dejó cortado en la pasada pero yo quiero sumarme a lo que ha manifestado Juan Lozano ese abogado del general Patiño le hace más daño al general Patiño que a la misma familia que la han victimizado ya tres veces con la muerte de Diego Felipe después de montar hacer un montaje para que para tratarlo como un ladrón y luego lo del abogado la verdad contra eso también protesto pero déjeme decirle por último lo siguiente en estos cortos segundos que hoy a 20 de agosto hoy a 20 de agosto puede haber una situación penal de investigación del general Patiño nadie ninguno de los que estamos aquí presentes podemos anticiparme que podrá ocurrir en esa investigación en seis meses o un año porque usted nos dice ¿será que va a pasar con los mismos del general Santoyo? no es muy diferente y le quiero decir al general Santoyo ya lo había sancionado mediante providencia mediante sentencia por así llamarlo porque es una providencia la procuraduría ya lo habían sancionado aquí el consejo de estado suspendió había una demanda pero no había sentencia de suspensión no había sentencia de suspensión estaba demandado y había una suspensión provisional pero ya había podido 20 segundos lo que quiere decir es yo creo que no hay una discusión sobre el tema de legalidad pero si hay un tema de prudencia y de manejo del tema que yo hubiera pedido más tiempo para que la fiscalía aclare yo les pregunto a ustedes les tengo gran aprecio yo les hago una pregunta ustedes están tranquilos de que el general Patiño no tiene ninguna vinculación con este enredo desde el mes de mayo venimos en este debate y de manera muy seria nunca hubo un análisis más profundo de la comisión segunda en materia de ascensos investigaciones que saldría a la luz donde esto fuera de otra forma es de los que votaron a favor aquí dice los senadores a 20 de agosto hay unos que ni siquiera fueron vamos a la pausa porque regreso vamos a cambiar de tema de nuevo y vamos a hablar de las nuevas declaraciones del secretariado de las FARC los negociadores de las FARC en La Habana que hablan de las víctimas y de reparación ya regresamos sin duda también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas el enemigo nunca fue ni ha sido fácil no se sujetó a normas de combate así expresó la responsabilidad que tiene la guerrilla de las FARC en el conflicto armado en Colombia y en el dolor de las víctimas Pablo Catatumbo este martes desde La Habana por primera vez los voceros de las FARC admiten que han causado dolor y que sus fusiles han sido los responsables de incrementar día a día el número de víctimas en el país Catatumbo en vocería del grupo ilegal en La Habana incisió en la necesidad de establecer una comisión para hacer un corte de cuentas de número de víctimas que ha dejado el conflicto en las últimas décadas y añadió la importancia de la reparación todo con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación para las partes del perdón colectivo a efectos de que una vez alcanzada la paz definitiva de llegarse a ella nos obliguemos todos aún nunca más los pronunciamientos se dan en el marco de las conversaciones donde gobierno y FARC discuten el punto dos sobre la participación política de una agenda de seis temas y tras haber llegado a algunos acuerdos sobre el primero la tierra y la reforma agraria regresamos a 360 y vamos a abordar el tema de las FARC en esta etapa final del programa mire César el cambio ha sido en el discurso total y le voy a decir fácilmente lo que dijeron la primera vez estas declaraciones fueron en ocio y las dio Santrich al lado de Iván Márquez cuando se les preguntó por las víctimas y si iba a existir perdón y algún tipo de reparación y dijo quizás 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 ahora por primera vez Pablo Catatumbo está hablando de la responsabilidad de las FARC en las víctimas en una posible reparación ¿cómo ve usted ese cambio? aquí les pido disculpas a todos pero voy a hablar en primera persona el grupo de memoria histórica publicó un informe que se llama Basta Ya del cual se hablan de 220 mil víctimas directas del conflicto armado y se señalan las responsabilidades de las FARC y de otros actores pero se señalan claramente las responsabilidades yo creo que ese informe está produciendo este tipo de efectos sé que en la mesa el gobierno lo ha llevado y que obviamente las FARC no son ciegas y tienen que verlo y también el informe que nosotros produjimos sobre secuestro también en el marco de memoria histórica 39 mil 58 víctimas de secuestro de las cuales el mayor victimario son las FARC entonces de alguna manera yo creo que es muy oportuno es muy oportuno lo que se ha venido haciendo de que desde la sociedad desde la academia se le diría insistiendo a las FARC que ellos también son victimarios y que tienen que reconocer a sus víctimas yo he visto declaraciones del senador Juan Fernando Cristo Guillermo Rivera de otros senadores que han venido diciéndole a las FARC ustedes no pueden pasar impunes y no pueden decir que ustedes no tuvieron víctimas también son victimarios entonces a mí me alegra que las FARC ya estén reconociendo que estén reconociendo que tienen que reconocer a las víctimas Yo pienso que es un reconocimiento importantísimo es un paso adelante porque es que uno no puede construir paz en un país donde no haya reconciliación y la reconciliación implica primero el reconocimiento de la víctima después la voluntad de decir la verdad de generar algún tipo de reparación y con lo que termina esa declaración que es bien importante el nunca más sea la no repetición yo creo que en Colombia todos estamos mirando hacia ese futuro y la reconciliación es el paso es la cuota inicial Hay un tema fundamental y tengo que preguntárselos también desde otra perspectiva Senador cuando usted ve esas declaraciones de Pablo Catatumbo ¿Usted le crea a Pablo Catatumbo o usted ve lágrimas de cocodrilo? Pues yo he visto muchas lágrimas de cocodrilo y a mí pues me parece que mejor que lo hayan dicho a que no lo hubieran dicho me parece que hay un avance pero es que ¿cómo pretendían avanzar en un proceso sin reconocer lo que es evidente es que han sido terroristas sanguinarios han dejado viudas han dejado huérfanos es que lo que es inaudito es que de la calle y el equipo negociador no hubieran obtenido estas declaraciones más temprano que necesitemos todos estos meses nueve meses para que hoy tengamos que decirles oh gracias Farc reconocieron que son unos asesinos en muchos casos que han dejado viudas y huérfanos ahora yo coincido con que esto debe aclimatar un proceso de diálogo que es mejor que lo hagan a que no lo hagan pero tampoco pues me parece que hoy tenemos que decir que la paz es posible porque reconocieron lo que es evidente lo que sabemos los colombianos y lo que no necesitábamos que nos dijeran las marcas en este debate estoy leyendo prensa nacional y en este caso el diario El Espectador tiene en su primera página lo siguiente dice liberales respaldarían al presidente Santos si es necesario levantarse de la mesa de la Habana para que salga el titular es porque y evidentemente hay un cambio de discurso en la Habana por parte de las Farc esto lo hacen de manera voluntaria o presienten que está pasando algo y que pueda haber un cambio un cambio no solamente fomentado en la retórica de las Farc sino que el gobierno de pronto se pare en la mesa y eso motiva que empiecen a dar estas declaraciones usted que dice senador no se quien haya dado la declaración al nombre del partido liberal pero déjeme decirle que el liberalismo ha reconocido la valentía del presidente Santos en primer lugar para abrir el proceso de paz es algo que en Colombia es algo muy difícil porque aquí en Colombia tiene más aplausos la guerra la confrontación y la fuerza ¿usted cree en las declaraciones? ¿usted le cree a Pablo Catatumbo? alguien que bueno nueve veces atrás estaban diciendo quizá me cambia de pregunta y le hemos reconocido eso y le hemos reconocido el tema de tierras el tema de víctimas al gobierno nacional pues no sé si cree le o no a Catatumbo pero lo cierto es que le hace bien ese pronunciamiento no solamente al proceso de paz sino al conmemorado de víctimas de Colombia que las hemos victimizado y revictimizado en numerosas ocasiones en primer lugar causarles el daño y segundo desconocer las circunstancias de ellos ¿cómo no va a haber víctimas de las FARC en Colombia? primero quiero decirlo el estado colombiano reconoció que había víctimas de las FARC que estaban diciendo que las víctimas eran ellos de la gente del estado ¿cómo no va a haber víctimas del país de víctimas de las FARC no solamente los que conocen públicamente sino los que conocemos la gente de la región es que yo vi muy vehemente a Juan Lozano y yo quiero decirle que es que aquí hay muchos victimarios que son víctimas ese problema que le ha pasado también en sus declaraciones a los ganaderos es lo que le pasa al estado colombiano como tal y yo si quiero reconocer el trabajo de la comisión de memoria histórica porque ellos hicieron unas recomendaciones muy fuertes le dijeron mire señor estado usted tiene que pedir perdón y le dijo a la guerrilla usted tiene que pedir perdón el presidente empezó a pedir perdón usted le creyó y dice que el estado es el primero entonces el tema es que así no podemos reconciliarnos nosotros tenemos que por lo menos reconocer al otro reconozco el trabajo del grupo de memoria histórica me parece mejor que lo hubieran dicho a que no lo hubieran dicho pero no me parece que se va a cambiar el mundo porque hayan reconocido lo que es evidente para todos los colombianos frente al tema de la negociación que nosotros tenemos evidentemente estamos en una dinámica en que las FARC están sintiendo que la salida negociada es la mejor salida para ellas y que para hacerlo tienen que hacerle concesiones al país así como el gobierno creo yo con seriedad ha manejado el proceso las FARC también tienen que empezar a reconocer que tienen víctimas y que tienen que responder se nos ha acabado el tiempo César Caballero como siempre un placer doctora Clara López Obrero muchas gracias senador Juan Lozano muchas gracias y senador García Real que también muchas gracias por aceptar a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora a las 8 para seguir latiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo y no se pierdan hoy a las 10 semana en vivo con un debate y todos los candidatos del Centro Democrático es una próxima oportunidad ¡Gracias!